hola qué tal amigos estamos en el canal de now 64 en youtube les habla el maestro fide josé riberol y estamos en nuestro problema diario en chess.com bueno mirando un poquito la posición nos damos cuenta que hay una debilidad en la primera fila pero también nuestro alfil de f7 está atacado pero ese torre de 8 la primera jugada que se me tienta ya que la dama tiene que quedarse ahí cerquita verdad porque a torre de 8 qué pasaría si nos juegan dama c7 seguramente torre por a8 y tras alfil por a8 para evitar el mate en f8 con el cap con la torre seguiría torre de 8 y no veo cómo defiende en f8 porque a torre por este 7 vendría dama por c7 o mismo bueno torre por f8 para ganar la dama lo que tendría que ver que no lo tengo claro es que a torre de 8 no jueguen de dama g4 bueno ahí puedo hacer una intermedia f3 y seguiría con la amenaza de torre por a8 y torre de 8 así que me tiro el zambullo vamos a ver torre de 8 me dijo que la correcta dama c7 acá lo dicho no torre por a8 y ahora esta jugadita intermedia f3 me gusta y me dice que ya está solucionado ahora vamos a ver este el análisis con la valente esa que les decía de dama g4 y les muestro qué sucede en esto continuando esta variedad bueno tuve que hacer una pequeña pausa para acomodar un poco el tablero ya que fui a la sala de análisis verdad bueno les comentaba no que tras torre de 8 dama c7 y antes de seguir con la línea principal la línea con dama g4 contra dama g4 me parecía que la jugada de f3 era la más sencilla no por f3 y ahora bueno además tiene problemitas pero por ejemplo contra supongamos dama h4 o dama g5 tenemos la variante esa que les comentaba no sea torre a 8 al fila 8 ahora la amenaza de torre de 8 parece muy 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 fuerte pero ahí se querré un poquito no era mejor sacar el alfil para evitar la captura y creo que ésta podría haber sido la línea principal porque ahora las blancas están amenazando entrar en d8 y con la dama o en b8 o algún torre de 8 también ya que no es mate de 1 porque siempre tenemos una que defiende nuestra posición estaría ganada para las negras capaz que torre 8 sería la mejor defensa pero no está tan fácil no porque dama c7 según la computadora es lo mejor y no era tan sencillo verdad creo que esta variante la tenía que haber puesto como variante principal verdad porque la posición sigue siendo muy buena para las blancas pero había que encontrar todas estas jugadas verdad acá por ejemplo torre de 8 se miría de las manos pero hay un dama h5 y defiende a la torre a la torre así que no sé yo hubiera puesto esta variante como variante principal vamos a volver volver al inicio la variante de la partida parece que fue así con dama c7 y claro tras torre a 8 se puede jugar dama por dama por la variante torre f8 mata por eso hay que capturar primero la torre con alfil por a8 pero ahora por ejemplo torre de 8 es muy buena no porque se amenaza al alfil y el mate ya que las negras están perdidas están perdidas no se puede jugar dama por b6 por torre f8 y tras torre por f7 que más o menos les estaba mencionando anteriormente no solamente existe torre por f8 se desvía la torre de la defensa de la dama sino sencillamente dama por dama que se gana la misma limpiamente no se puede torre por dama por el mate verdad así que bueno este es el problema diario de ajedreches.com espero que les haya gustado y bueno aquello que quieran como siempre pueden compartir el vídeo con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos estamos viendo pronto que pasen bien chau chau